Si Vamos Bola, ábrelo Lleva a la bájalo Que se escuche Le doy a la bájula Lleva a la bájula Espera, espera, espera un momento, espera un momento Levanta Lleva a la bájula No me pegas las hojas La mano, a ver, la mano ¡Ahhh! ¡Cinco a cinco! ¡Cinco a cinco! ¡Cinco a cinco!